Ay, la-la-la-la... ¡Eh! ¡Eh! Ay, la-la-la, ay, la-la-la, ay, la-la-la-la-la Ay, la-la-la, ay, la-la-la, ay, la-la-la-la-la Yo... Yo soy un aventureró El mundo mi porta a poco Cuando una mujer me gusta Me gusta besar de todo, me gusta Las altas y las chaparejas, las plantas, las gorras Y las chiquititas, solteras, y nubes, y nubes, sonidas Me encantan las chautas de caras bonitas Ay la la la, ay la la la, ay la 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 la, ay la 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 Ay la la la, ay la la la, ay la 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 la, ay la 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 El mundo no importa poco, tengo mi roque de duro Soy honrado buen amigo, vacilador más sincero Yo juego Para fe y separarme, lo mismo es todo, te quiero mezclar Y en otro pulquito también a Shafan Lo mismo al Etwa, le juntan con dos Lo mismo un jarabe que algún cha-cha-cha Y bueno, pues también bailamos a muchas otras Pero como no me van a entender todos Ya me voy a seguir, maestro ¡Aventurero! ¡Soy yo! ¡Sí, señor! ¡Gracias!